¡Hola! ¡Muy buenas chicos! Aquí estoy yo MrWild19 y estamos en Minecraft en la serie de Survival 1.9 Bien, este es el tercer capítulo y vamos a hacer lo que es el reto El reto que lo propuso CalypsoBlocks, que seguramente estará apareciendo en pantalla Y antes que nada, me gustaría enseñar que es lo que he estado haciendo esta última semana Porque el primer y segundo capítulo lo grabé todo el tirón Como estaba así con ganas hice el primer y segundo capítulo Pero, como veis, después del segundo capítulo la cosa ha cambiado bastante Veis que aquí tengo todos estos cultivos, veis que tengo aquí un macro cultivo Que la verdad estoy bastante orgullosito, perdón la skin, como estoy jugando offline Pues no me sale, pero bueno aquí ya veis que tengo unos cultivos la verdad bastante tochos Que estoy orgulloso Son zanahorias y... zanahorias, patatas, trigo y remolachas Remolachas, la verdad, he puesto una fila sola de remolachas Porque la verdad, no le voy a dar mucha utilidad, no me gustan Por así decirlo, así que la verdad, cero, fuera Como veis aquí he estado plantando también unos arbolitos Simplemente por el hecho de tener unos cuantos arbolitos para cuando necesiten madera He puesto aquí unas vaquitas Que se están reproduciendo para poder hacer todo el tema este de las estanterías y tal Y nada, aquí están También tengo sardetes que me he traído Que me los he traído de una zona de por aquí, no sé, no me acuerdo ya si lo he grabado esto o no Me los he traído todo de aquí, aquí en esta zona de aquí habían sardetes y vaquitas Entonces he cogido y me he traído un post y tal Y bueno, he avanzado mucho fuera de cámara Porque he estado aburrido y tampoco podía grabar Entonces he estado avanzando el mundo así sin más Como veis, ya tengo aquí unos cultivos interesantes de caña de azúcar Todo durante el perímetro de mi isla No sé si, bueno no, isla no, porque no está flotando, ¿sabes? O sea, no está rodeada solo de agua Hay un cacho desierto ahí atrás que no veo Y nada, aquí he señalado la primera muerte que no le he grabado Mal, no he grabado mi primera muerte Pero fue por una cosa súper tonta ¿Por qué? Estaba, me acerqué a un creeper que estaba dentro del agua Y quería comprobar si el creeper al explotar me mataba Estando yo también dentro del agua Porque ya sabéis que cuando la TNT explota en el agua no rompe bloques Y yo pensé, el creeper me matará si estoy dentro del agua o no Pues lo quise comprobar y me suicidé, vamos Como podéis ver por aquí, he hecho una bajada a una mina Tengo aquí unos hornitos, que tengo aquí un poquito de carbón Y estos cofres aquí son de provisiones tontas, por así decirlo Vale, y ahora bajaremos un poquito a la mina y os enseñaré todo que es lo que he hecho Todo lo que tenía Aquí tengo bala de heno, unas cuantas que he estado farmeando Estos son las manzanas de oro que me traje de la pirámide de por allí Vale, que ahora también iremos a hacer un poco de tradeo con los aldeanos También he estado aquí limpiando toda esta zona con unas shears, unas pinzas De estas Y bueno, he sacado esto, me lo ha dado un enderman Me he quedado flipando El enderman que me dio esto, le quiero También me dio las enderpearls Bueno, tenemos el libro de golpeo 4 y protección 3 Que eso ya lo pondremos en algo decente Y bueno, para el reto Tenemos 3 esmeraldas para empezar Y tenemos que conseguir 20 como mínimo en este episodio Así que, vamos a ello Vamos a intentar conseguir todo esto Esta es la bajada de la mina, esta es la bajada tradicional Pero yo me he hecho otra bajada Perdona, que tengo que coger aquí un poquito de madera Vamos a coger así Me he hecho otra bajada que está aquí Que es una bajada un poquito más rápida Y ahora hago así Y ahora, pam Yep ¿Qué ha pasado? Vale, fail Seguramente es porque Bah, me da igual Seguramente es porque no me puse bien al borde Como tenía que hacerlo Vale, pero no pasa nada, mira Lo volvemos a hacer Muerte más tonta imposible, vamos A ver ¿Pero qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué he puesto yo ahí abajo? Bueno, me da igual, voy a bajar ahora Aunque sea así de noche No sé qué he puesto yo ahí abajo Que ha bloqueado el paso Ya sé qué he puesto Ya sé qué he puesto He puesto lo de los cubos de lava Bueno, pues esta es la bajada ¿Vale? Aquí... Hola señor creeper Pues esta es la bajada A la mina Que le he puesto yo aquí Ay, ay, ay Fuera Ahí Así no puede pasar Esta es la bajada Y estas son las escaleras que bajan Directamente al mismo sitio Por el cual me he tirado antes Pero no he llegado a caer ¿Por qué? Porque... Soy medio retrasado Pero bueno... No, a ver... Vale... He muerto porque he puesto aquí esto Que no debía haberlo puesto Pero bueno... Se ha caído todo aquí Vale... Porque puse a cocinar un montón de cosas Como veis Tengo ya unos cuantos recursos Estoy haciendo aquí Bloques, ladrillos de piedra Para decorar y todo esto Cuando me venga la gana Y nada... Veis aquí que tengo un poquito de lápiz azul Y un poquito de redstone Que me parece también que tengo como propósito Elaborar... Eh... Un mecanismo con redstone Y también enseñaros Que se me había olvidado ¿Qué hay aquí? Vamos a mirar así ¿Qué más hay? Vale... ¿En este hopper hay algo? No, solo cobel Pues nada... Me pongo la armadura Vaya mierda de skin, chaval Vaya mierda de skin Y lo que vamos a hacer Primero que nada va a ser Mmm... La equipación nueva Vale... Simplemente para empezar el episodio un poco mejor Vamos... Vale... Tengo la madera aquí Y lo que me voy a hacer ahora Va a ser un par de piquitos Mierda... Me he equivocado Primero esto por aquí Madre mía que están con el whatsapp Ahora que no cagan Yo que justo... Ah no... Cuatro picos no me voy a hacer, eh Me voy a hacer solo dos... Así... Y esto fuera Y esto me voy a hacer así Un... Unas antorchiñas Si tengo carbón Pues no tengo carbón ¿Por qué? Porque uso lava Como combustible Porque tengo aquí un lago de lava Y ahí atrás tengo otro lago de lava Entonces la verdad Me cunde bastante hacerlo todo con... Con lava En vez de... De carbón Porque el carbón es un recurso finito Por así decirlo Finito me refiero a que se acaba No es que sea fino ¿Sabes? Y nada Es lo que utilizo yo Vale, esto por aquí Esto por acá Esto lo dejamos... Aquí La comida por acá La espada ahí Me voy a hacer otra espada nueva Porque esta ya la veo un poco pocha Y esta me la dejo aquí como reserva Vale, perfecto Y esto es basurilla Esto me lo dejo aquí Por si acaso Palos Esto me lo llevo Perfecto Llevamos aquí unos bloques por si acaso Tenemos cubos Perfecto Pues mira, ahora os voy a enseñar Una de las cositas que he encontrado Que no lo quería minar Hasta no... Comenzar a grabar Que es... Diamantitos Que bueno Los voy a mirar así Ole Madre mía A ver si hay más No, verdad 6 diamantes Bah, perfecto, vamos 6 diamantes Eso ya... Está hecho Y ahora estoy pensando ¿Para qué? Me he hecho tantos picos De estos Si al final me voy a hacer aquí... Ahí va Si al final me voy a hacer una de diamante Pero bueno Me voy a hacer una de diamante Voy a dejar esto Voy a dejar esto Me llevo el cubito Y nos vamos a ir ahí atrás A picar un poquito de... De obsidiana Porque nos vamos a hacer el portal Ah... Espérate Nos vamos a hacer... No, esto me lo voy a guardar Y lo voy a hacer en el capítulo siguiente Si eso Y hoy lo que vamos a hacer Va a ser... Eh... Ir a tradear Para conseguir el reto Que ya me estoy desentrando Y esto lo dejamos por aquí Muy bien Y comenzamos a subir por acá Espérate Tenemos esto por acá Esto por acá A ver qué llevo por aquí Zanahorias Me las llevo todas ¿Qué hay aquí? Comida Comida la tengo de sobra Hierro también Perfecto, ¿no? Y esto cuero Me lo voy a llevar para arriba Para dejarlo ahí Esto... Las tijeras Me las dejo ahí Patata me la llevo No sé por qué está aquí La verdad Esa escalera tampoco sé por qué está aquí Pero bueno Y esto me lo voy a poner en la F Ahí, ahí Para poder iluminar O hacer lo que quiera Cuando me salga de los cojones Vamos Es de noche, eh Así que... Cuidadito Ahí va ¿Qué he hecho? Ahí No quiero... Voy corriendo Como luego No va a ser que haya un creeper ahí O algo Pues muy bien Pues vamos a ir directamente a... Me llevo a la cama ¿Vale? Me la voy a llevar por si acaso Vamos a llevarnos... Mmm... Trigo, trigo... Yo no sé si hacía trigo Si me aceptaban trigo Como tradeo Pero me voy a llevar zanahorias Unas cuantas zanahorias Y... A ver qué más me puedo llevar Patatas, patatas Me voy a llevar estas poquitas Bueno, no Ni me las voy a llevar Porque no... Estas de aquí no están crecidas Así que... Pero en cambio las zanahorias sí, eh La zanahoria está toda crecida, ¿no? Sí Toma ahí Qué gilipollas Pues... Ya está Esto me lo voy a llevar Para poder tradear a gusto Las 20 esmeraldas Porque claro El objetivo es Conseguir 20 esmeraldas No me dice cómo Así que lo voy a hacer de la manera Que yo creo que es más fácil Porque no me voy a ir a... Buscar extreme hills En el segundo... En el tercer episodio Porque la verdad Lo veo como... Algo desorbitado Así que de momento Voy a coger todo esto Voy a replantar Y nos vamos a ir a la villa A visitar nuestros pequeños aldeanos Pepe, Agustino Y todos estos Vale, muy bien Así... Bueno, tenemos de sobra aquí La verdad Así... Muy bien Os preguntaréis ¿Por qué tenéis madera aquí encima del agua? Simplemente para que los cultivos Reboten aquí arriba Y no se caigan al agua Y no recogerlos desde el agua Porque recogerlo desde el agua Es bastante incómoda A mi parecer Madre mía, no? Cuanto... Cuanta mierda llevamos aquí Hostia Muy bien Pues vamos aquí Sí... Y nos vamos a ir hasta la villa Rápidamente Vámonos Perdón por los gritos esos que se escuchan ahí de fondo Es que mi padre también a veces es un poco tonto Y de estas gilipolleces Así de claro Venga, vamos a por la villa A ver si aquí hay alguien que me trae cultivos Si no, pues nos vamos a la villa de ahí atrás Que me parece recordar que sí que había Algún que otro aldeano que me traeaba Alimentos por Por esmeraldas, así que Vamos en un momentillo Perfecto De momento podéis ir pensando Podéis ir, oh, como han replantado Aquí, que jefes, madre mía Creo que Creo que esto es una de las Creo que aquí hay uno, ¿verdad? Y tanto Vale, pues lo que vamos a hacer Vamos a empezar a tradear, tradear Madre mía, ¿no? Como te gusta, tío Vale Vamos a quitar Vamos a esperar a que se actualice Mira cómo me quiere Mira cómo me quiere este Oh Madre mía, ¿no? Vale Vamos a esperar a que se actualice otra vez Hola ¿Qué tal? Venga Venga ¿Esto qué significa? ¿Que sí o que no? Ah, sí, ya estás Negro Qué majo, él A ver ahora A ver Ole No se han visto las partículas verdes Eso la verdad me resulta raro Pues Vale, quitamos aquí Muy bien Más aquí Más aquí Más aquí Y nada Madre mía Cómo me estoy hinchando experiencia, ¿no? Con ese Ah, pues yo no puedo tradear más con esto, ¿no? Pero ahora tengo todo esto yo Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Sí, sí, señor Muy bien Yo también me alegro mucho Ahora, ya me ha cancelado el tradeo este Se ha bloqueado Ahora que puedo tradear Zanahorias Esmeraldas por pan Vamos Y sandías Por esmeralda La verdad es que eso lo veo caro, ¿eh? Pero le voy a dar una esmeralda Y me voy a llevar una tarta ¿Por qué? ¡Por qué me sobran! 44 esmeraldas Madre mía Hemos doblado el reto Así que Yo estoy muy contento Lo que voy a intentar hacer ahora es Opa ¿Qué pasó ahí? Ahora sí me dejas Sí, sí Madre mía, ¿no? Vale, muy bien Actualízate A ver Madre mía Ya está, ¿eh? O sea, 55 esmeraldas Casi un stack de esmeraldas En el tercer episodio de la serie Esto es algo que Muy poco se habrá visto Así que Yo estoy muy contento Hola Este que me tradea Carne podrida Los dos de carne podrida Pues Oye, chaval Yo te voy a dejar aquí Encerradito ¿Vale? No es nada personal Ya te lo digo yo No es nada personal Pero Te voy a dejar aquí Y tú lo mismo Vamos Aquí Eh... ¿Puedes bajar un poquito más? ¿O no? ¿Cómo te ves? Así, bueno Y los voy a dejar aquí Encerrados ¿Por qué? Porque estos dos Cuando tengo una naranja de zombies Que probablemente La tenga Rápido Porque Me gusta buscar spawners Y chetarme lo antes posible Pues Eh... Ya comenzaría ahí a A Farmear De una manera extrema Así que Muy bien Primer objetivo cumplido Pero vamos Cumplido Jeje Pero Partido Vamos Está roto Está roto Como veis aquí Casi Triplico el reto Casi Si voy a casa Y termino de conseguir esmeraldas Pues podría triplicarlo ¿Por qué? Porque me he currado un montón esto Jeje Así que Muy bien ¿Cuántas tenemos? Ocho Vamos a intentar conseguir aquí No, no se puede Vale Pues nada Vamos a mirar Que tenemos aquí en la zona Tenemos un océano Vale La verdad que bastante grande ¿No? Se me está ocurriendo Montar Allí Una granja Vamos a hacer una cosa Vamos a coger Vamos a hacernos Una mesa de crafteo Y vamos a dar una vuelta En barco A ver que tal A ver Esto se hace así ¿No? Ole Ah mira Un barquito blanco Que chuli Voy a llevar la mesa de crafteo Oh Que bien No No se ve mi skin Quería que se viera mi skin Pero no se ve Hombre la verdad Yo veo que aquí se podría Uy que bien se maneja el barco Yo creo que aquí se podría montar Una granja de estas Una granja de En plan De mobs de todo tipo Brujas Creepers Esqueletos Arañas Como la que hice en mi skyblock No se si alguien ya se acuerda O si estaba suscrito a mi canal Cuando hice lo del skyblock Pero Una granja de ese estilo La verdad es que Lo voy a hacer Lo voy a hacer porque esa zona La verdad es que está bastante despejada Y está muy cerca de casa Mira Allí tenemos una sabana Así que podríamos ir a por un par de acacias En algún momento Cuando queramos Pero de momento No me corre prisa Mira Y ahí eso parece ya Mira Mirad eso Eso parece ahí ¿Cómo se llama? El as de luz este Un beacon Pero no No es un beacon Es un puto pilar de cobblestone Que he hecho Simplemente para orientarme La gente se reirá Pero Es súper útil Lo he hecho a servir Ahora mismo No No te choques Ahí Se manejan muy bien los barcos La verdad Conejo Vas a morir Conejo Uff Pam Está como derrapando en el agua Vaya Pues nada Vamos a coger esto por aquí Vamos a dejar esto Este barquito Por aquí No se rompen ya los barcos ¿No? ¿Cómo me quito yo? Shift Oh Que guay ¿No? Si va me deja ahí A la orilla Pues nada Oye Eh Ahí va Tenemos aquí 55 esmeraldas Madre mía No está nada mal Para hacer el episodio Número 3 No está nada mal Y tenemos aquí una tarta Una tartita Que La voy a poner Aquí arriba Toma ahí Cumpleaños Feliz En fin Putos gilipollas Muy bien Aquí Perfecto Y ahora vamos a coger Y ¿Qué iba a hacer yo? Ahora que me he olvidado Me he olvidado No sé Vamos a ir un momentillo A darle de comer a las vacas Antes de que se me olvide Que se me ha ocurrido Así Que están como locas Fornicar Putas Venga Fornicar Ya está Me he quedado sin trigo Buah Madre mía Me deja los pulmones Venga putas Follar Muy bien Sí bueno Lo dejo ahí Madre mía Bueno Ahora vamos a hacer Vamos a hacer Una de las cosas Que tenía que hacer Para la siguiente parte De este reto Que es Hacer un mecanismo De luz Currado Teóricamente Currado De redstone Y es en plan Hostia sigue el hopper ahí No lo he quitado tío No me puedo tirar Sin hacerme daño Claro Me podría tirar Pero me mato Pues tengo que ir a hacer Un mecanismo De redstone Esto lo he quitado Tal cual Es que me suena la polla Así O sea Si esto sigue quemando Tienes algo que quemar No ya no tienes nada que quemar Vale A ver si le podemos dar nosotros Algo de quemar Ay putatos De momento le damos eso Para que queme Porque aquí no tenemos Mucha cosa Así que Perfecto Tenemos aquí restos Vamos a coger Nuestro piquito de diamante Y nos vamos a ir A picar un poquito De obsidiana Para poder hacernos El portal Al nether Y si Es verdad No me acordaba De esto otra vez Vamos a hacerlo así De esta manera Cosa que si se Que si sale lava Pues podamos Pillar Todo esto rápido Muy bien Mira Primero bloqueo De obsidiana Y nada Esto va a ser un tail up set Rapidito No me acordaba 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 Muy bien chicos ahora si que si Ya vamos a Como se dice A terminar de craftear y vamos a terminar A hacer lo que tenia que hacer Y necesito esta obsidiana Me acabo la hostia Quiero coger el agua, aqui esta el agua Necesito coger la obsidiana Para poder hacer un portal al nether Para que quiero un portal al nether Alguno se preguntara Pues para Poder coger Un poquito de glowstone Lo primero que voy a hacer va a hacerme el portal aqui Tal cual, porque me gusta El portal aqui Asi Pim Pam Tu fuera Asi Y esto asi Asi Me parece que era asi no? Me parece que eran 3 de alto Asi Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho, nueve Y diez Vale necesitaremos ahora un mechero Un mechero Tengo grava por aqui Si, tengo grava Tengo metal Asi que me voy a hacer Esto asi Y voy a dejar El pico de diamante aqui Por si acaso Voy a dejar este aqui Por si acaso Esto tambien Esto tambien Y me voy a llevar esto La mitad de la comida la dejo Simplemente vamos a hacer una pequeña incursion La cama la dejo Porque en realidad es un recurso super valioso Os preguntareis como la he hecho Pues he tenido que ir de casa de arañas Para poder hacermela Asi que Yo ahora mismo lo considero Un recurso Bastante Bastante valioso Asi que muy bien Esto por aqui Y esto por aqui Y nos vamos al nether A ver que es lo que se cuece por ali Y esperemos que este todo bien Que no me la leen mucho Y aparecer al lado de un netherfort Espero eh Espero, espero Vale 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 Pues Si, si Clavo a lo que yo he dicho eh Un netherfort Un netherfort Bien Madre mia que lag No Pues nada Hemos aparecido al lado Un netherfort Eso aparece Esta es una de las torres De Una de las torres de blaze De los blaze Asi que Perfecto Aqui tenemos un poquito de glowstone Glowstone Muy bien Y hay un poquito de La mierda esta Que da un montón de experiencia Dos Uy va Parecia un Un zombie de estos Un cerdo zombie Con dos espadas a las manos Y me quedo Que cojones Pues nada Vamos a quitar el fob Para poder ver normal Y ya esta Asi que Vamos a comenzar a Movernos Por algun lado Y la verdad es que Pfff Me hacen falta bloques eh Me hacen falta bloques Porque Uy va Casi me caigo ahi Pfff No vivo eh Hostia Madre mia Lo mejor de todo Es que Pfff Dios No tengo bloques No tengo bloques suficientes Y tengo que ir De isla a isla Para poder conseguir los recursos Asi que Me cago en todo el cadable Hay que hacer esto Lo mas rapido posible Asi Muy bien Asi Perfecto Unos cuantos bloquesitos La nana de rack La verdad es que es un bloque Que No es muy bonito Pero es funcional Aquello de que Se puede utilizar Y se le pueda poner fuego Y tal Y que sea eterno Pues la verdad es que Está super bien Muy bien Si escucháis Voces gilipollas Ya os digo Ese es mi padre Que está Parece que Dura Alzheimer Los gilipollas En fin Y menos mal que Haya avisado Que iba a grabar Porque si no ya Pfff Esta la risita De mi madre Que le rie Todas las gracias Tontas que hace En fin Esto me voy a quitar Esto me lo quito Porque no me hace falta Realmente Shift Shift Madre mía No voy a hacer que Me caiga yo Así Es que Hostia puta Estoy poniendo los bloques De una manera Así Muy bien Quiero llegar a la isla Bueno a la isla Digo al siguiente punto De la mierda Esta Aquí Perfecto Vamos bien Así Así Muy bien Pam Pim pam Pim Y así Pim pam Pim pam Muy bien Muy bien Ya estamos aquí Ahora lo que voy a hacer Va a ser Ensanchar el camino Para Por si tengo que huir De algún gasto O lo que sea Poder huir de una manera Un poco más Rápida Y segura Y segura Ok Así 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 Perfecto Y esto así Esto ya está Esto ya está Así podemos Movernos con Cierta libertad Por aquí Pues me Casi me quemo Perfecto Y vamos a dar El primer rodeo Por esta zona Porque aquí estoy viendo Que estoy subiendo A altura Y podría conseguir Un poquito De glowstone Si señor Mira glowstone fácil Por ahí Que esto es lo que yo quería Sobre todo Muy bien Así Esto me gusta Te puedes quedar quieto Bicho Vale Así mismo Así mismo De momento Y vamos a intentar Avanzar un poquito En dirección Hacia la fortaleza Simplemente para explorarla En el siguiente episodio Seguramente nos metamos En la fortaleza Pero así Le podemos dar una ojeada Primero que nada Para ver Que tal Que tal se ve Y de momento No pinta mal Se ve que se incursiona Mucho hacia adentro Que se mete para adentro Pero Bueno Podría estar bien La verdad Lo que me gustaría Uy va Se está actualizando ahí Lo que si me gustaría Sería Sería matar al Al No me acuerdo Como se llama Al Madre mía Al Wither Hostia No salía Matar al Wither Cuanto antes Para poder hacerme un beacon Y poder empezar a minar A lo loco Porque de esto se trata De minar Así que Vamos para allí Vamos a ir para casa Así Rapidito Lo que me gusta ahora Es que Con la comida buena Por así decirlo Con los filetes Y todo esto Regeneras súper rápido En cambio Si comes Cosas flojas Como por ejemplo Los rábanos Esto Las remolachas Perdón Pues regenera Súper mal Súper lento Y es como que ¿Para qué lo pones? Es una comida súper inútil Esta Pues nada Muy bien Lo que yo quiero saber ahora Era como coño Se hacía el ¿Cómo se llama? La lámpara de resto Que no me acuerdo Si se hacía así Muy bien Continuamos Ya he mirado el crafteo La verdad es que Tengo que pedir incluso Ayuda A través de Whatsapp Al Galipso Para poder Hacer El crafteo Porque no me acordaba De como se hacía Así que Perfecto Yo creo que era Algo así He visto en una foto Sin cargar Ni siquiera Y nada Vamos a hacer 6 lamparitas de reston Así Y lo que vamos a hacer Ahora va a ser ¿Esto así era? No ¿Cómo era? Así Una palanquita Y vamos a intentar hacer Lo que es el Clableado Muy bien Muy buena Muy buena Vamos a hacer el cableado Y las cosas necesarias Para poder hacer El mecanismo de reston Para que se encienda La lucecita Así que Guay Vamos a ello Vamos a ello Vamos a ello Lo que voy a intentar iluminar Van a ser Los cultivos ¿Vale? Porque no tengo Mucha cosa que iluminar De momento No tengo casa Así que De momento Nada Intentaré En episodio 4 o 5 Intentaré hacer una casa Así que Ya me diréis vosotros Alguna idea Original Para poder hacerme La casita Guay La lámpara Ahí va Lámpara de reston Una aquí ¿Vale? Y ya está Que no Que es broma 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 Lo voy a hacer bien Lo voy a hacer bien ¿Vale? Vamos a hacer algo Un poquito más Currado De manera que En esta línea De aquí En el primer bloque Este esto Segundo bloque Este Esto por aquí Por aquí Otro Espero que me llegue el resto Si no tendré que ir a por más Vamos Y vale Por aquí Estas dos me las guardaré Para luego Si de caso Y Lo que voy a hacer ahora Va a ser Cavar Cavar y cavar ¿Para qué? Para Encontrarme Con La lámpara No sé muy bien Donde le acabo de poner La lámpara Así que Es aquí Gotea Uff Acabo de picar Un poco Donde no debía Vamos a Tapar Con tierrita Perdón Por aquí Esto es Tierra de cultivos Vamos Y lo que yo quiero saber Que no lo sé bien Y tengo que averiguarlo Right now Vale Aquí está el agua Me cachis Me cachis Es Si Con el polvo de redstone Por aquí Aquí abajo Y luego La fuente de luz Aquí No Esto no da ¿Cómo hago yo Para darle luz A este bloque? ¿Sabes? Es lo que no sé yo Y es lo que quiero averiguar Ahora mismo Vale Muy bien chicos Ya he mirado el crafteo Ya he estado recogiendo Los materiales necesarios Ya he fundido la piedra Y tal La he cogido Muy bien Y ahora lo que voy a hacer Va a ser dejar la camita Por aquí Que la camita en breve La tendremos que usar Y vamos a ir preparando Lo que son los repetidores Primero que nada Vamos a coger Un poquito de madrita Por aquí Así Pim pam Pim pam Pim pam Y vamos a hacer Unas cuantas antorchitas Más de redstone Así Muy bien Y vamos a coger Y vamos a hacer Lo que es El El crafteo Es así verdad Vale si perfecto Pues ahora Vamos así Y así Perdona Aquí Aquí Ahora sí Ahí me gusta Vamos a hacer Aquí Y esto así Y pim 6 repetidores Ahora vámonos A dormir Y ahora continuaremos Haciendo esto Que espero yo Que se me dé bien Vamos A ver Vamos a ir probando Vamos a ir probando Esto aquí Y ahora tendré que venir Un repetidor por aquí Así Que no le da corriente Pero vale Muy bien chicos Después de mucho rato Conseguí hacer El maldito sistema De iluminación Y queda algo tal Que si es algo modesto Algo sencillo Pero bueno Al fin Ha quedado terminado Y es un sistema de redstone La verdad que Bastante sencillito Y tendré que traerme La señal De aquí Vale Que esto Lo he hecho mal No Bueno normal no Lo he hecho de manera Que De yo poder Subirme la señal Por aquí Vale Y esto quedaría Algo tapado Tal que así Y esto le pondría yo La palanquita Aquí mismo A la tierra ¿No? Y ya está Abra cadabra Su puta madre No funciona Jeje Bien Ah ya sé Porque claro Porque ha roto El hilo de redstone Claro Una buena Muy buena Muy buena No es que haya roto El hilo de redstone Sino que no llega La señal Así que Ahora si debería Funcionar esto ¿No? Ah ya Estaba funcionando Me parece Lo que pasa Que yo no he puesto Iluminación aquí abajo Mal Y por aquí también Llega la redstone Llega la señal Por aquí también llega Así que todo está Perfect 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 Esto por aquí Muy bien Y yo me voy Por aquí No puedo ¿No? No puedo Tengo que romper No quería romper Vale Primer bloque aquí Ponemos La palanca Vemos que funciona todo Se enciende y se apaga Perfecto F5 Ole yo Ole Ahí va Ahí funciona Ya está Ahí está hecho el sistema Redstone Automático Para parte de los cultivos Intentaré Terminarlo Para el siguiente episodio Fuera de cámara A ver si me queda bien Si me queda Más o menos exente Y mientras tanto Lo que vamos a hacer Va a ser Comer esto Ir a dormir rápidamente Porque veo que viene un creeper He visto que viene un creeper Por ahí O algo Verde Dos creepers Toma ahí No Uf 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 No pete ese Madre mía No me gusta No me gusta nada No Lo sabía La mierda Esta de ¿Cómo se llama? Del cooldown De que hace que no puedas pegar rápido Lo odio tío La verdad es que es súper Súper mierda eso La verdad Tienes que esperar a que se te cargue la barrita Y es como Mh Mientras tanto que En fin Ya está hecho Reparado Perfecto Por aquí Por aquí Así Vamos a buscar Esto Esto lo dejamos acá Y esto lo ponemos aquí Así Muy bien Así Así Muy bien Tendré que hacer un sensor de día y noche Con un comparador Para que se encienda por la noche Directamente La verdad es que estaría Bastante guay eso De momento Así va Es manual No quiero patata cruda Anda Así Esto por aquí ¿Qué te ha dicho? Así Cultivos hechos Este también lo voy a poner así Este también Pa pam Pa 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 Perfecto Pues la verdad es que estoy muy contento Ya replantaré todo esto de Zanagorias O patatas Seguramente patatas Y nada Uf Que tonto Digo ¿Por qué salto? Esto es Los cultivos Ya iluminados automáticamente He completado los dos retos En el próximo capítulo Intentaremos ir a la fortaleza Y luego Por otra parte intentaremos también Crear la mesa de encantamientos Y intentar encantar algo en medida de lo posible ¿Por qué? Porque tengo ya preparado Todo el tema de las vaquitas como habéis visto Y tengo por aquí guardados Un montón de papel y un montón de cuero Que por cierto deja aquí este otro Para poder hacer un montonazo De librerías Y empezar a encantar algo Próximamente que haremos Salir de casa por la noche A conseguir endermans Para conseguir vales enderpearls Y no salen stronghold Matar al dragón Que es algo que tengo muchísimas ganas Ya que la mecánica De matar al dragón Ahora es nueva Es diferente El dragón Va protegido Por las torres Y esas torres Van a su vez Van protegidas con Barreras de hierro Entonces la verdad es un poco Cheto Todo eso Y quiero probar Para ver qué tal me desenvuelvo La verdad es que tengo Antes que encantar Un arco decente Para poder competir Contra un dragón Super cheto Tengo que llevarme Botellitas hechas Para poder coger El elixir del dragón Y muchas cosas más Que todavía tengo que terminar De planear Para los siguientes episodios Así que si te ha gustado El vídeo Dale like Compártelo Propón tu reto Que la verdad es que es algo Muy importante Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!